Debajo del árbol, Algarroba, donde comía el hijo pródigo cuando pidió su herencia para irse de la cobertura de su padre celestial. Usted puede mirar aquí, estas son las vainitas y de aquí sacamos estas semillas. De esto comía ella, es comida de cerdo. Y él volvió en sí y así a usted le pido que vuelva en sí y vuelva a la casa de Dios si está apartado en el nombre de Jesús. Dios le siga bendiciendo. Gracias.